La irrupción de Javier Miele y en la política argentina ha confirmado el surgimiento de un nuevo movimiento a nivel mundial. El de los políticos con pelos de loco. En el programa de hoy hablamos con el responsable de este fenómeno, el estilista de los populistas. En esta peluquería se han diseñado algunos de los peinados de los políticos más polémicos de la actualidad. Cuando tú ves a un político con pinta de dar vergüenza ajena, ese lo llevo yo. ¿Y quién fue su primer cliente? Boris Johnson. Cuando él entró a esta peluquería, traía un peinado de persona absolutamente normal, ¿no? Y fui yo el que me acerqué y le sugerí y digo, Boris, ¿Es que no es tan comprensible? Tan comprensible, absolutamente. ¿Pero, absolutamente? Del todo. Él necesitaba por el Brexit un peinado más atrevido, más loco. ¿Y qué modelo es este? Modelo perro de aguas como si le hubiera caído una graniza encima. Y aquí tenemos a uno de nuestros mejores clientes. ¿Donald Trump? Así es. ¿Qué modelo lleva Donald Trump? Modelo sobao pasiego con doble tirabuzón en barranas. ¿Y el color? ¿Qué es esto? Pues no te lo vas a creer, pero el color es de una bolsa de ganchitos de mi hijo del cumpleaños del día anterior. El polvillo naranja ese que queda cuando te has comido los ganchitos. Pues se lo puse por encima. Una pena tirar eso. Fue a hacerlo y presidente de los Estados Unidos. Las últimas elecciones las perdí por los pelos. No, 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 así no. ¡No, no, no, no! Surdos de mierda. ¿Y ese quién es? Nuevo cliente, Javier Milei. Y levanta más el flequillo. Como si hubiera dado un paseo durante un huracán. Y luego me hubiese peleado con un gato. Apurate, chela. Mure más rápido. Afilame las patillas. Está desatado. ¡Viva la libertad, carajo! Es uno de nuestros clientes más exigentes. ¿Y usted por qué hace estos peinados tan raros? Básicamente para despistar. Lo que hacemos es utilizar el pelo, los peinados, para despistar y que la gente no se fije en lo que dice. Es una pena enorme que hayas venido en un día... No me digas. Sí, 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 en el que uno de nuestros mejores clientes, Kim Jong-un, no haya podido venir. Vaya, por Dios, ¿qué tenía hoy? Ensayo nuclear. ¿Y las caras quién se las hace? Uno de ahí fuera. Yo soy el que les hace la cara. La cara de cemento armado. Si te gustó este sketch, cuidado, cuidado con este. Aquí ya tenemos programas completos para los que tienen ansia. Yo digo, yo quiero más.